¿Qué bienvenidos? Hoy necesitamos nombrar este insecto. ¿Italiano? Allora, permécula facha di farfala, farfala, belísimo. Ni idea que tiene que ver, pero bueno. ¿Español? Te digo que me encanta el mar, güey. ¿Español? ¿No pensaron nada o qué? No, sí, 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 claro que la hice. Me encanta el mariposa. Mar y posa. Mar y posa. Mar y posa. Mariposa. De verdad que no se puede nada con ustedes. ¿Francés? Pero sí, nosotros vamos a llamar papillón. Papillón, sí. Papillón. Lo que me falta. Alemán. Schmetterling. Inglés, eres mi única esperanza de algo coherente. Don't worry, bro, I got you. Butterfly. ¿Ya ven? ¿Qué? ¿Mantequilla voladora? Fly away. ¡Hala! ¡Ulala, te puedo recomendar, psiquiatra!